Buenas tardes, empezamos el pleno ordinario de diciembre, el último del año. Punto número uno, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 25 de octubre de 2022. Pues nada, votamos el acta del pleno del mes de octubre. ¿Votos a favor? Punto dos, dación de cuenta, decretos y resoluciones de alcaldía habido desde el último pleno ordinario. Bueno, la relación de decretos y resoluciones se encuentra a disposición de todos los concejales que quieran venir a consultar. ¿De acuerdo? No sé si mañana queréis venir o luego cuando acabamos. Punto número tres, aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas al transporte de estudiantes de bachillerato universitarios y de formación profesional que figuran empadronados en Marina de Cudello. ¿De acuerdo? Dictamen. Bueno, pues, visto que se ha tramitado el expediente con destino a la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas al transporte de estudiantes de bachillerato, universitarios y de formación profesional, según la propuesta remitida, visto el informe de la Secretaría de fecha 9 de diciembre de 2022, según el cual las bases reguladoras deberán publicarse en el boletín oficial de Cantabria correspondiente, sin mediación de conformidad con la ley 15 del 2014 y 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa en su modificación de la ley general de subvenciones, mientras que la convocatoria, ulterior previa aprobación por el órgano competente, se publicará en su integridad en dicha base nacional de subvenciones, en la base de datos. Remitiendo esta a un estrato de la convocatoria al diario oficial con apertura del plazo para que los interesados presenten solicitud de las citadas ayudas. Bueno, las bases se han expuesto en Comisión de Hacienda, se han dictaminado… Sí, bueno, se ha hablado en la comisión, básicamente, además yo creo que era algo que compartíamos todos desde el año pasado, pues se ha tratado de mejorar y ampliar esas bases para que puedan acceder a partir de tanto bachillerato como formación profesional, como estudiantes universitarios que cursen sus estudios fuera del municipio, sea enseñanza pública, privada o concertada, que puedan acceder a esta subvención. Básicamente, al final es ampliarlo, yo creo, a la totalidad de estudiantes que estudien… que hagan una enseñanza arreglada, pero que por normativa no se recoja la obligatoriedad del transporte, como pueda ser en la enseñanza de eso, bueno, hasta bachillerato, en definitiva. Entonces, esto ahora se publica y una vez que pase el trámite de publicación en el boletín y demás, pues el siguiente trámite es publicar la convocatoria, para que la gente presente la solicitud de las ayudas del curso 2022-2023. Vale, pues votamos votos a favor. Punto número 4. Inicio de expediente de expropiación forzosa rogada por Ministerio de la Ley de la Finca Registral, en el número de referencia, clasificada como espacios libres en el Plan General de Ordenación Urbana, cita en el barrio Centro de Orejo, rechazo de valoración obrante en convenio urbanístico, suscrito el 25 de marzo de 1998. Dictamen. Bueno, pues este expediente se inicia a raíz de la solicitud de don Marcelino Higuera Arnaiz, el 6 de julio del 2022, bueno, en su representación, en el de todos los herederos de Marcelino Higuera Behar, viuda y herederos, existía un convenio suscrito en el año 98 y bueno, si queréis procedo a leer todo el dictamen o resumidas cuentas, porque a fin y al cabo lo hemos visto en la comisión de urbanismo, por cinco votos a favor y una abstención, se terminó a favor. Os cuento un poquitín cómo va el expediente. Este convenio tenía un plazo para llevarse a cabo de dos años, me parece, si en dos años, un plazo máximo, no se llegaba a la aprobación de una modificación de la revisión del documento, del plan general. Bueno, no sé, quizá os lo leo mejor porque si no no me voy a explicar bien. Se basa en el incumplimiento por parte del ayuntamiento de un convenio urbanístico. El convenio urbanístico lo que venía a decir es que los propietarios de una parcela, en este caso la que conocéis, yendo, como comenté en la comisión, subiendo hacia el teatro, que da mano derecha, para uso y disfrute del municipio, aparcamiento, parada de autobús y demás, esa cesión que se hizo en el año 98 tenía, lógicamente, una contraprestación que no era directamente económica, sino mediante un cambio de calificación de otra finca. Obviamente, propiedad de los cedentes, de la primera. Obviamente, ha habido un incumplimiento porque nunca se ha producido ese cambio de calificación, con lo cual queda la parte de compensatoria económica. Hay una instancia solicitada por los propietarios, como ha comentado Esther, en el mes de julio, y eso lleva a una serie de trámites. El primero es, por parte del informe jurídico, por parte de la secretaria del ayuntamiento, en el que efectivamente reconoce que tienen derecho a esa indemnización, compensación, llamémosle como queramos, y luego está la segunda parte, lógicamente, que es ver qué es lo que no está tasado, que le corresponde al arquitecto municipal, que es la valoración de dicha finca. Entonces, llegados a este punto, lo que se hace es, a través de una valoración del arquitecto de esa finca, es aprobarlo hoy, aquí en pleno, y trasladarle a los interesados ese acuerdo con esa valoración, momento en el cual los interesados pueden hacer dos cosas, una, manifestar su acuerdo con dicha resolución y dicha valoración, a partir del cual simplemente quedaría la parte ya del ingreso de esa cantidad y de poner a nombre del ayuntamiento esa finca, o la posibilidad y el derecho que tienen también de oponerse a esa valoración y acudir al tribunal de valoración, tribunal de expropiación, que sería el que dictaminaría en última instancia sobre la valoración de ese bien. Así que ahora simplemente lo que se dice es una resolución de expropiación atendiendo la petición de los interesados con una valoración fijada por el técnico municipal. Se les dará traslado, lógicamente, de ellos y puede ser la terminación del expediente o no. Eso ya no lo sabemos. ¿Alguna cosa que añadir, Esther, sobre lo manifestado? No. Lo que has dicho, efectivamente, se trata de una parcela de espacios libres y la única herramienta que queda es la expropiación por Zosa por Ministerio de Ley. Y esa es la única herramienta que le queda al ayuntamiento para poder dar cumplimiento a ese convenio. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 5. Resolución de expediente de investigación de bienes al objeto de determinar la presunta titularidad pública de camino municipal o vecinal que resulta invadido por la representación gráfica georreferenciada de la finca registral definida con un subnúmero de referencia catastral y demás propiedad de Hilario Castresana de Hilario Castresana en barrio de arriba número 7a dictamen. Bueno, esto surge a través del oficio que envía el registro de la propiedad de Medio Cudello en el que notifica el inicio de un expediente para inscribir la representación gráfica georreferenciada de una finca, bueno, una referencia catastral que es propiedad de Hilario Castresana está situada aquí en Ruballo detrás del ayuntamiento y que, bueno, se hace, se tramita el oportuno expediente de investigación dando audiencia a todos los afectados que son los colindantes personados todos los, notificados todos los colindantes presentan alegaciones se concede también un trámite para que propongan si conocen, interesados, pues personas del pueblo de toda la vida datos que nos faciliten ese trámite de investigar la titularidad se dio, se tomó, vinieron, se tomó declaración incluso a algún vecino de edad avanzada y, bueno, se ha concluido que, vamos, que es, pues, se tienen escrituras y se ha concluido, se concluye que la titularidad del camino es vecinal que toda la vida parece ser que es un camino en el que se accedía a otras parcelas aunque, bueno, pues, catastralmente figuraba dentro de los límites de la parcela de Hilario Castresana que es lo que se ha investigado y, bueno, se concluye después de tramitar todo el expediente de investigación que es público y es lo que se va a lo que se pretende declarar una vez que ahora se declare público se procede a su recuperación Y, en definitiva, realmente ni siquiera hace falta recuperación porque físicamente aparece como un camino pero, bueno, va a quedar refrendado mediante el acuerdo de este Pleno aparte de los derechos a recursos que pueda tener también el interesado que es un camino público después de una labor ardua de investigación por parte fundamentalmente de la secretaria del Ayuntamiento de Estela que ha recogido aparte de la parte más técnica y demás sobre todo multitud de de declaraciones de vecinos y la conclusión es clara y es lo que se trae también aquí ahora para su aprobación Incluso el catastro antiguo también El catastro antiguo figura Eso ha ponido más la tesis que es un camino público Bueno ¿Votos a favor? Todos Punto número 6 Aprobación definitiva del modificado número 1 del catálogo de edificaciones en suelo rústico elaborado por los servicios técnicos municipales en junio de 2022 incluyendo las fichas de catalogación números 148 y 149 en el dictamen Bueno pues este expediente tiene su inicio en las solicitudes de dos interesados ejecutaron obras de ampliación de edificaciones que no estaban catalogadas en el catálogo de edificaciones en suelo rústico se tramitaron los oportunos expedientes de autorización ante la CROTU y la CROTU los autorizó con la condición de que dichas edificaciones estuviesen incluidas en ese catálogo de edificaciones en suelo rústico se trata de una construcción de Luis Viadero San Román en Orejo y de María Rosario Esquerra Soto en Agüero como digo como estaban autorizadas por la CROTU a condición de que se incluyesen en este catálogo este catálogo ya le teníamos aprobado hace años pues se ha considerado incluir estos y a su instancia estas edificaciones en el catálogo como ahora fichas las dos fichas siguientes que son a 148 y 149 me parece de catálogo se ha enviado se aprobó inicialmente esta ampliación del catálogo de edificaciones en suelo rústico se envió a la a la Dirección General de Urbanismo y emitido informe favorable pues procede la aprobación definitiva Si como comentamos también en la en la comisión ya este tema ya se había traído al pleno lo que sucede es que ahora ya es la aprobación definitiva después de que ha pasado por la CROTU y por la publicación en el boletín este catálogo se elaboró hace ya años no sé de cuándo es 9 me parece en 2009 2010 con el objeto una figura urbanística interesante con el objeto de proteger y poner en valor construcciones que puedan tener desde un punto de vista histórico arquitectónico y demás un valor para para el municipio en su conjunto más allá de que sean bienes privados entonces quien lo desee es un documento vivo puede solicitar la inclusión si obviamente cumple los requisitos que se informa desde aquí por el arquitecto municipal pero que valida la comisión regional de urbanismo entonces es lo que lo que vamos también o lo que se somete ahora a votación la inclusión definitiva de de esas dos viviendas votos a favor proposiciones no hay emociones tampoco algo sin preguntas No tenemos nosotros muy claro cómo podíamos salir, entonces un poco por petición de información hacia el ayuntamiento. Una de ellas va relacionada con la situación de las naves pertenecientes a la empresa esta de Cobasa, creo que es el nombre. Bueno, no tenían muy claro cómo funcionaba la cosa, pero parece ser que hay un cierto alquiler a un tercero que es el que utiliza un espacio que está utilizando unos materiales que la gente pone en duda la salubridad de la zona. Todo esto viene porque se nos pregunta por una cubierta vegetal que se había comprometido a poner por la empresa y que no se ha puesto. Entonces, un poco por saber cómo va ese tema. Pues sí, en cuanto a la cubierta vegetal, efectivamente, además lo he comentado porque me preguntó antes Moisés y lo he comentado con él. Efectivamente se han comprometido a ponerlo y no lo han hecho. Y se les va a instar a que lo hagan. Lo que sí es cierto es que la otra parte, la puesta en duda de los materiales que se manejan y demás, siempre que han hecho algún tipo de denuncia ha acudido a la policía local y ha hecho la oportuna comprobación y no ha sido, quiero decir, no se ha detectado que haya ningún agente químico perjudicial o que más allá de que a veces pueda ser polvillo en suspensión y demás, pero no mal sano, vamos a decir. Eso es lo que se ha comprobado sin perjuicio de que, es decir, cuando se tiene sospechas de ello, la única argumento que queda es comprobar e ir allí y comprobarlo in situ. Y luego, bueno, lo que en su día, hace tiempo ya, lo que se consultó a nivel de industria y demás, que es el que da ese tipo de autorizaciones en definitiva, es que estaban dentro de la definitiva. Precisamente en relación a ello, yo creo que os he venido enviando, igual, yo creo que tanto en este caso a Carlos como a Moisés, un registro de ruidos también, porque se está haciendo un estudio, que después de varios meses, en enero, tendremos las conclusiones, que os lo presentaré también, y tanto el tema de contaminantes. Es decir, se planteó el año pasado hacer un estudio, claro, serio, constante, tanto de los ruidos, que se han controlado durante 24 horas del día, como de emisiones contaminantes. A partir de ahí también se va a plantear, no sé si nos dará tiempo a traerlo para el pleno de febrero, tanto lo que es el mapa de ruidos, como una ordenanza del ruido y demás. Bueno, pues atendiendo un poco a los tiempos que corren, es decir, que vamos, se va evolucionando y hay nuevas reivindicaciones y además justas acerca de lo que supone vivir en cualquier lugar, con unos mínimos, y se viene trabajando en esa línea y los resultados además van a ser palpables porque quedan por escrito, y ya te digo, ya os comento, con un registro diario de 24 horas, que también conocerán las personas afectadas que lo deseen. Tanto Virla Carbón como Dinasol también se interesaron por ello porque se le requirió. Obviamente su contestación va en el sentido de que ellos están cumpliendo porque además ellos, digamos que no solo le dan cuentas al ayuntamiento, sino le dan cuentas al gobierno de Cantabria de manera regular acerca de los cumplimientos, pero eso no obstá para que, y además ya que hemos iniciado este camino, le continuemos intentando minimizar todos esos perjuicios que se producen singularmente en esta zona. O sea que eso es lo que te puedo decir y que además tendréis constancia por escrito de ello. Vale. En relación al ruido también nos hablaban de la chatarrería que se creó allí. La chatarrería, precisamente, está aquí Esther, tenemos preparado un expediente sancionado por incumplimiento constante de, no en este caso del ruido, sino de una parte, una utilización de una parte que es suelo rústico. Si es cierto que han pedido a la Crotu la regularización, no sabemos lo que va a contestar la Crotu, pero de parte nuestra, como no pueden utilizarlo y como se les ha requerido en múltiples ocasiones, tanto por escrito como verbalmente, y lo han incumplido, está iniciándose un expediente en el sentido de banalizar y de desancionar. De acuerdo. Luego, del tema del proyecto de los campos de golf, ¿se ha trabajado algo más? Lo que he hecho un poco es asesorarme un poco sobre la circunstancia y lo único que cabe, o las conclusiones a las que yo he llegado, si queréis las compartimos o hacemos otro día otro monográfico sobre ello, es que, evidentemente, tendrían que presentar una alternativa más completa, porque aunque parezca muy completa desde el punto de vista urbanístico, no se justifica la posible obtención de los terrenos, por un lado, y luego, por otro lado, también el compromiso, o bueno, articular de alguna manera, si es que el ayuntamiento, digamos, entrara en ello, de quedar eximidos de cualquier tipo de responsabilidad, porque una posible aprobación por este pleno del inicio de un procedimiento, que además no iba a corresponder al ayuntamiento, sino al gobierno de Cantabria, podría también comprometernos desde el punto de vista de responsabilidad patrimonial. Es decir, tomas un acuerdo que genera unas expectativas, que si luego eso no se cumple, puede dar lugar a solicitud de indemnizaciones. Entonces, yo creo que la pelota está en su tejado, y bueno, yo creo que lo, creo yo, es así una reflexión, que los sensatos, yo sí creo que puede plantearse en Cantabria un plan de golf, pero sería igual repartir un poco más, quiere decir, no que de repente haya tres campos de golf en este municipio y ninguno en el Colín, es decir, que fuera un área de municipios, como además yo creo que era su idea inicial, o lo que plantearon inicialmente, desde el Aredo para acá, y a partir de ahí, trazar una estrategia que pueda ser beneficiosa, yo creo que puede serlo, desde el punto de vista de la dinamización económica de la zona, y un poco de lo que habíamos hablado, de lo que hablamos aquí nosotros, pues yo creo que íbamos un poco en esa línea de todos, a lo que me digáis, otra cosa. No, sí, sí, creo que estamos de acuerdo. Lo que pasa, nosotros habíamos leído un poco el proyecto que nos pasaron y hubiéramos alguna incongruencia que nos chocaba un poco con lo que se planteó en un inicio aquí. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Vale, vale. Y luego ya son, bueno, pues cosas que nos llegan de las pedanías, bueno, iba a hablar con Emi, pero entiendo que está en otras cosas. Nada, de la de Setién, nos traslada Aurelio, que se comprometieron el año pasado a arreglar las escuelas, y no, vamos, que estarían arregladas para el año 2021, y no se ha llevado a cabo. Y luego desde la de Pedreña, bueno, una cosa no nos llega desde la pedanía, es el cierre del, de lo que en teoría siempre fue un paso vecinal por el Real Club de Golf, desde la valle, que se, bueno, se han puesto dos puertas cerradas, vamos, por lo que era un camino que se podía acceder de toda la vida, vamos. Y las, bueno, las otras dos cosas son un camino con unas escaleras que suben desde la náutica hacia arriba, desde la náutica pedreña hacia arriba, que están en bastante mal estado, bueno, por si se podía hacer un adecentamiento o, si no, pues bloquear el paso. Y también hubo un compromiso de restauración del mural este que está en la, ahí en el muelle, y tampoco se ha llevado a cabo, ¿vale? Porque quedará constancia y por si se puede trabajar sobre ello, pues avanzar. Vale, parecen, es decir, buenas aportaciones y lo, bueno, yo lo he tomado nota, creo que de aquí también reflejado, y miramos, lo miramos todo. Vale, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Pueden tener el tema de las antenas? Lo mismo, igual que en el anterior pleno, no hay una resolución judicial. De hecho, nosotros hemos avanzado, estamos avanzando también en la adecuación del parque, pero seguimos esperando. Bueno, pues nada, si no tenemos más, simplemente, pues lo que toca en estos casos, y además, además, con un deseo que yo creo que nos le damos todos a todos, de pasar unas buenas fiestas y que tengamos un gran año 2023 para todos. Venga, felices fiestas.